Muy buenas noches, mi nombre es Nadia Guerrero de Williams La bienvenida a cada uno de ustedes Porque esta noche vamos a comenzar con la explicación, con la reflexión del libro Cómo Dios quiere y puede restaurar tu matrimonio Un lindo libro, hermoso libro con mucha edificación para todas nosotras Escrito por Erin Tell, una mujer que durante su lucha por restaurar su matrimonio buscó de Dios Y Dios la alentó a escribir este hermoso libro que hoy está en nuestras manos Para que sirva de edificación para cada una de nosotras Así que el día en esta noche vamos a comenzar con la introducción y parte del capítulo 1 Voy a leer la introducción porque es muy hermosa Y voy a leer ciertas partes y ciertos versículos Dice, ¿por qué no permitirle a Dios restaurar su matrimonio? Todos le están diciendo que su matrimonio no tiene esperanza No es verdad Dios tiene todo el poder para restaurar cualquier matrimonio, especialmente el suyo ¿Por qué? ¿Ser otra de las estadísticas de divorcio cuando la palabra de Dios Tiene tanto el poder como la verdad para cambiar su situación aparentemente desesperanzada? Erin Tell escribió este libro para usted durante su lucha para restaurar su matrimonio Su esposo la había dejado por otra mujer y eventualmente se divorció de ella Desesperada, ella buscó ayuda Todos los expertos trataron de convencerla de que su matrimonio no tenía esperanza Fue entonces cuando ella encontró al admirable consejero y su palabra Mediante la aplicación de los principios de Dios Los cuales Erin ha documentado en este libro Su matrimonio fue milagrosa y completamente restaurado Únase a muchas mujeres que han aplicado los principios de este libro Así que la escritora del libro nos alienta a que nos unamos a ella A esta lectura tan hermosa Para poder alcanzar una restauración de la mano del Señor No hay nada que Dios no pueda restaurar No hay imposibles para el Señor Solamente usted tiene que poner la medida de fe necesaria y activarla en su vida La fe hace que mueva montañas Y si hoy la montaña de su vida es que usted quiera una restauración en su matrimonio Pues comience a activar su fe Vamos a comenzar con el capítulo 1 Y que habla sobre usted Se llama mi amada Al recordarte de día y de noche En mis oraciones Siempre doy gracias a Dios A quien sirvo con una conciencia limpia Como lo hicieron mis antepasados Ya y al acordarme de tus lágrimas Anelo verte para llenarme de alegría Segunda de Timoteo 1.3.4 Dice partes del libro No es por casualidad que usted esté y tenga este libro en sus manos Si no es por la divina providencia de Dios Que ha escuchado su clamor De la misma manera que escuchó el mío y ha venido a rescatarla Las siguientes páginas la guiarán Al igual que él me guió cuando las demás me decían que no tenía esperanza Lo que él me pidió que hiciera no fue fácil Ni tampoco será fácil para usted Pero si usted quiere un milagro en su vida Este puede suceder Si desea un testimonio para compartir con otros acerca de la fidelidad de Dios Lo va a tener Si en verdad usted quiere que Dios restaure un matrimonio sin esperanza Continúe leyendo Dios puede restaurar y lo hará Su matrimonio tal como lo hizo conmigo La Biblia dice que el Señor recorre su mirada por toda la tierra Y está listo para ayudar a quienes le son fieles Segunda de Crónicas 16.9 Él la ha estado buscando para ayudarle ¿Está usted lista? Necesitará una obediencia sincera Usted debe entrar por la puerta estrecha Porque es ancha la puerta y espaciosa el camino que conduce a la destrucción Y muchos entran por ella Pero es estrecha la puerta y angosto el camino que conduce a la vida Y son pocos los que entran Mateo 7.13.14 Es su elección si decide seguir ahora su camino estrecho o regresar Este es el momento de escoger Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti De que te he dado a elegir entre la vida y la muerte Entre la bendición y la maldición Elige pues la vida Para que vivan tú y tus descendientes Ama al Señor tu Dios Obedécelo y sé fiel a Él Porque de Él depende tu vida Deuteronomio 30.19.20 Si todavía estás leyendo y no has tirado este libro Entonces usted ha escogido continuar Lágrimas llenan mis ojos al pensar en la gloriosa resurrección Que le espera a su matrimonio y a su familia Oro bendiciones sobre cada una de ustedes Me gozo en pensar que un día nos conoceremos Ya que en este lado o en el otro lado del cielo Donde no habrá más lágrimas Querida y dulce hermana en Cristo Jesús Dios puede restaurar su matrimonio y lo hará Usted tiene su palabra de honor Les aseguro que si tienen fe y no dudan Le respondió Jesús No solo harán lo que yo he hecho con la higuera Sino que podrán decirle a este monte Quítate de ahí y tírate al mar Y así se hará Mateo 21.21 Por cuanto usted está leyendo este libro Asumo que tiene una crisis en su vida Por causa de su matrimonio Le ha abandonado a su esposo Usted lo ha dejado o le ha pedido que se vaya Quizás usted obtuvo este libro Antes de que alguno de los dos tomara este paso Drástico de abandono Pero usted o su esposo Han hablado de divorcio durante alguna discusión Usted debe creer Que sabemos que Dios dispone Todas las cosas para el bien de quienes lo aman Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito Romanos 8.28 A pesar Al pasar por las pruebas personales En su problemático matrimonio Si en verdad desea que las cosas se arreglen para el bien Usted primero debe amar a Dios Y de verdad Desear su propósito para su vida En este momento Su propósito es que usted se acerque a Él Que le permita transformarle más conforme a su imagen Esfuércese porque Dios ha dicho Nunca te dejaré Jamás te abandonaré Hebreos 13.5 Dios no se ha movido de su lado Aún si voy por valles tenebrosos No temo peligro alguno Porque tú estás a mi lado Salmo 23.4 Estoy segura que valles tenebrosos Describe cómo se siente usted al respecto de su situación Pero Dios ha permitido esto por su bien Solamente después de esto brillará usted como el oro Esto es para que usted Para que usted es motivo de gran alegría A pesar de que hasta ahora Han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo El oro Aunque perecedero Se acrisola al fuego Así también la fe de ustedes Que vale mucho más que el oro Al ser acrisolada por las pruebas Demostrará que es digna de aprobación Gloria y honor Cuando Jesucristo se revele Primera de Pedro 1.6.7 Lo más importante que usted debe hacer en este momento es Quédense quietos Reconozcan que yo soy Dios Salmo 46.10 Luego siga el camino de Dios Asegúrese que todo lo que haga o diga está de acuerdo con las escrituras Asegúrese que se apega a la Biblia consistentemente Dios no desea que su matrimonio se termine Recuerde que Jesucristo mismo dijo Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su esposa Y los dos llegarán a ser uno solo Así que ya no son dos Sino uno solo Por tanto lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Mateo 19.5.6 Además yo aborrezco el divorcio Dice el Señor Dios de Israel Así que cuídense en su espíritu Malaquías 2.16 Satanás es el que quiere ver su matrimonio destruido El Señor no Dios no Recuerde que el ladrón El diablo No viene más que a robar Matar y destruir Mas Dios Ha venido a que tengan vida en abundancia Juan 10.10 No crea las mentiras del diablo Sino que lleve cautivo todo pensamiento Segunda de Corintios 10.5 No le permita que le robe a su marido No le permita que destruya su familia Su vida y sus hijos Ni que le robe su futuro Créame y crea aquellos que le puedan decir por experiencia Que el divorcio destruirá a los hijos Y robará el futuro de cada uno de ellos Al igual que el suyo propio En lugar de eso sigue el camino de Dios Tómelo como su esposo Conforme espera la restauración Porque el que te hizo es tu esposo Isaías 54.5 Aunque cambien de lugar las montañas Y se tambaleen las colinas No cambiará mi fiel amor por ti Ni vacilará mi pacto de paz Dice el Señor Que de ti se compadece Isaías 54.10 Derrámese sobre la Biblia Permitiéndole a él que la purifique Lavándola con agua mediante la palabra Efesios 5.26 Ore y crea lo que dicen las escrituras Y no lo que usted ve Ahora bien La fe es la garantía de lo que se espera Y la certeza de lo que se ve Hebreos 11.1 En realidad sin fe es imposible agradar a Dios Hebreos 11.6 Nadie, solo Dios, sabe exactamente Por lo que usted está pasando Y las respuestas que necesita en este momento Si usted ora Simplemente hablando con Dios Y lo escucha a él Leyendo su palabra La Biblia Él le puede guiar a la victoria Que él tiene para usted No escoja seguir lo que otros puedan decir Los que están en el mundo Los amigos de la iglesia Los pastores O cualquier consejero Que le diga algo Que han escuchado o leído Si usted está orando Y leyendo la palabra de Dios Dios le hablará primero a usted En su corazón O durante su lectura bíblica Entonces alguien confirmará La dirección en la cual Él le está dirigiendo La cual será consistente Con su palabra La mayoría de las personas cristianas O no Le dicen a usted cosas que suenan Y se sienten bien En la carne Pero si no concuerdan Con las escrituras Escrituras Tales cosas son erróneas Usted estará en arena movediza Techoso el hombre Que no sigue el consejo de los malvados Salmo 1.1 Cuando es de Dios Usualmente suena Como algo loco Como el mantenerse en su matrimonio Cuando otros le dicen Abandonalo Y siempre necesita la ayuda Del Espíritu Santo Para llevarse a cabo El Señor en este momento Te está pidiendo muchas cosas Primero Que si tú estás hoy En un problema matrimonial En una ruptura matrimonial En un próximo divorcio Si estás en un abandono Donde tu esposo Ha salido de tu casa O tú has salido de la casa Con tus hijos Es momento De que tomes una decisión Por qué camino Vas a seguir Si te has Detenido En una difurcación Y no sabes Cuál es el camino Que debes seguir Y por cualquier cosa Escuchas La voz del Señor Que te dice Soy yo el camino La verdad y la vida Y nadie llega al Padre Si no es por Jesús Entonces Estás en el camino correcto Lo importante Es que hoy Te comprometas A seguirlo Y no desfallecer Durante El diario caminar El Señor hoy Te pide primero Que tengas fe Porque solo a través De la fe Mueves la mano Del Señor El Señor también Te pide Que seas obediente Y que escuches Lo que Él tenga Que decirte A través de la lectura De la palabra Si tú comienzas A vivir una vida espiritual A través de la oración Y la lectura diaria De la palabra El Señor Te va a hablar Pero solamente Necesitas Tener fe Y ser obediente A lo que Él Te pide Si hoy Estás en este momento Leyendo este libro O lo has comenzado A leer El Señor Te dice No escuches A nadie más Peormente Aquellos que te dicen Que el divorcio Es la decisión Correcta O el camino Correcto Para que tú Dejes de sufrir Porque realmente No es así El divorcio Es solamente Un camino Para que todas Tus generaciones Sean maldecidas Porque vamos a seguir Un círculo vicioso De divorcio A través de muchos De tus hijos Cuando vean Que tomas Una decisión Como esa Es porque realmente Estás con un dolor Muy grande Pero el Señor Te puede sanar El Señor Puede hacerte Volver Al amor Inicial Y también En ese tiempo En el cual Tú vas a orar Y tú vas a seguir Lo que dice Dios El Señor Se va a convertir En tu esposo Y va a convertirse En tu centro Va a convertirse En la dependencia Total Para que tú Puedas vivir Una restauración Real Hoy tú estás aquí No solamente Porque quieres Que tu esposo Regrese Sino también Porque quieres Ser transformada Porque quieres Dejar de ser Esa mujer Necia Que derrumba Su vida O derrumba Su casa Sino convertirse En una esposa Que ora Y una mujer sabia Que edifica su casa No actúe Impulsivamente Ni tome Decisiones rápidas Dios Usualmente Dice Espera Muchas veces Durante la espera Él cambia La situación Dios dijo Que Él es el consejero Admirable Isaías 9 6 ¿Acaso no desea Usted lo mejor? ¿No le gustaría Tener un consejero Que reconoce El futuro? Usted De verdad Puede cambiar El corazón De su esposo Solo hay Uno Que le puede Mostrar la dirección Correcta Confía En él En él Y solamente En él Hay de hecho Más Mastrimonios Destrozados En las iglesias Que en el mundo Así que no se deje Guiar por ningún Consejero cristiano O por pastor Que da el consejo Del mundo En lugar Del de Dios Tristemente Muchos matrimonios Son destruidos Por consejeros Matrimoniales Cristianos Ellos hacen Que usted Y su esposo Hablen del pasado Y que se digan Cosas que nunca Deberían De haberse Dicho Las frases crueles Son mentiras Del diablo O sentimientos Carnales Después de que El consejero Escucha algo Que él mismo Ha propiciado Que usted diga Le dice Que su situación No tiene esperanza Si alguien Incluyendo su cónyugo Le ha dicho Que su situación No tiene esperanza Empiece A alabar A Dios Las situaciones Sin esperanza Son exactamente Aquellas Donde el Señor Elige mostrar Su poder Para los hombres Es imposible Más Dios Todo Más para Dios Todo Es posible Mateo 19 26 Trabaje con Dios Y no crea Que sin la ayuda O cooperación De su esposo Su matrimonio No puede salvarse O mejorar Nuestro ministerio Fue fundado Por y para aquellos Que son la única Persona En la pareja Buscando restauración Para el matrimonio Lo único Lo único Que necesita Es su corazón Y la fortaleza Del Señor El Señor Recorre su mirada Por toda la tierra Y está listo Para ayudar A quienes Le son fieles Segunda De crónica 16 9 He tenido El privilegio De haber sido Aconsejada Por el mejor Consejero Y quiero compartir Algo De lo que Él me ha dicho A través De su palabra No hay dos Situaciones Exactamente iguales Sin embargo Su palabra Se aplica A todas Alabado sea Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso Y Dios De toda consolación Quien nos consuela En todas Nuestras tribulaciones Para que con el mismo Consuelo De que Dios Hemos recibido También nosotros Podamos consolar A todos Los que sufren Segunda de crónicas 1 3 4 Estudie Su palabra Después de haber orado Pidan Y se les dará Busquen Y encontrarán Mateo 7 7 Si a alguno De ustedes Le falta Sabiduría Pídasela A Dios Y Él Se la dará Pues Dios Da a todos Generosamente Sin menospreciar A nadie Pero que pida Con fe Sin dudar Porque quien duda Es como las olas Del mar Agitadas Y llevadas De un lado A otro Por el viento Quien es así No piense Que va a recibir Cosa alguna Del Señor Es indeciso E inconstante En todo lo que hace Santiago 1 5 8 La palabra de Dios Sus principios Amada Amada Si conoce bien La Biblia O si nunca La ha leído Anteriormente La Biblia Y solamente Ella Debe ser su guía Para restaurar Su matrimonio El libro Que está leyendo Presenta Todos los versículos Que el Señor Usó Para guiarme A través del fuego De la prueba Hacia mi restauración El Señor Me enseñó Que yo había Quebrantado Muchos de los Principios Del matrimonio Y además Me enseñó Otros pecados De los cuales No me daba cuenta O con los que Nunca había lidiado Mediante El arrepentimiento Por los haberlos cometido Todos estos pecados Y violaciones Condujeron Hacia la destrucción De mi matrimonio Pasa lo mismo Con todo aquel Que encuentra Su matrimonio En ruinas O completamente Destrozado Incluyéndola A usted Pronto se dará cuenta Si ya no se ha Percatado De que no es Su esposo Solamente Quien ha violado Los principios De Dios Usted se dará cuenta Como yo me di cuenta Que usted ha contribuido Bastante A la destrucción De su matrimonio Este entendimiento Será el punto decisivo Conforme usted acepte Y mire sus pecados No los de su esposo La sabiduría Que recibí a leer Y volver a leer Los versículos De las escrituras A los cuales El Señor me dirigió Me ayudó a entender Lo que la Biblia Verdaderamente es Y lo que yo necesitaba Que fuera en mi vida Mi guía La Biblia Está llena Con las leyes espirituales Para su creación Cuando Dios Creó al mundo No solo lo hizo Con leyes físicas Como la ley de gravedad Sino que también Lo creó Con leyes espirituales Al igual que El violar La ley de gravedad Resulta En las consecuencias De que nosotros Pesamos O de que un objeto Se caiga Así el resultado De violar Las leyes espirituales Del matrimonio Será el derrumbe De su matrimonio Otro descubrimiento Asombroso Es que los caminos Del mundo Siempre son opuestos A los caminos De Dios Y su palabra La manera Que usted Este manejando El abandono De su esposo Su adulterio Su consumo De alcohol O drogas Los documentos Del divorcio Que él le puso En las manos Muy probablemente Es la misma manera En que alguien En el mundo Lo hubiera manejado Lo que usted Descubrirá Como yo lo descubrí Es que esto Es exactamente Lo opuesto De la manera Que Dios Quiere que se manejen Las pruebas Para traer la victoria Esta es la victoria Que vence al mundo Nuestra fe Primera de Juan 5.4 Cuando empecé A seguir los caminos Que Dios Lo cual fue Lo opuesto De lo que los demás Estaban haciendo Fue cuando empecé A ver Que mi matrimonio Volvía Los caminos Del mundo Siempre resultan En destrucción Más los caminos De Dios Siempre traen Consigo sanidad Y restauración El que siembra Para agradar A su naturaleza Pecaminosa De esa misma manera De esa misma naturaleza Cosechará destrucción El que siembra Para agradar Al espíritu Del espíritu Cosechará Vida eterna Gálatas 6.8 Se ha elaborado Una lista pequeña De referencias En este capítulo Para ayudarle Inmediatamente A sacar su matrimonio De la crisis Estos principios Si son seguidos Al pie De la letra Común Con un corazón Sincero Y humilde Resultarán En una restauración Inmediata O futura De su matrimonio Las leyes de Dios Si usted es una de aquellas Que cree fuertemente Que usted no está Bajo la ley Y por tanto Es libre Para violar Las leyes de Dios De ninguna manera Entonces ¿Qué? Vamos a pecar Porque no estamos Ya bajo la ley Sino bajo la gracia De ninguna manera Romanos 6.15 ¿Quién dice? Quiere decir Que anulamos la ley Con la fe De ninguna manera Más bien Confirmamos la ley Romanos 3.31 De ninguna manera Nosotros Que hemos muerto El pecado ¿Cómo podemos Seguir viviendo En él? Romanos 6.2 Aquellos Que entendieron La ley De gravedad Aprendieron A desafiarla Lo que resultó En que el hombre Pueda volar El cristiano Que estudia La palabra De Dios Desafiará Al mundo Y maravillará Al incrédulo Quien entonces Buscará a Dios Sin embargo Una persona Que cree estar Por encima De la ley De gravedad Y viola La ley Brincando De un avión Sin un paracaídas Caerá Para su propia muerte Por eso Que tantos cristianos Viven Vidas llenas De destrucción El Señor Hoy te pide Que es la parte Más Más Importante La fe Y la obediencia Y mientras Más fe Tengas Mientras la fe Crezca en tu vida Mientras la fe Crezca en tu diario Caminar Eso lo vas a hacer A través de la lectura De la palabra Dice que la fe Viene del oír Y del oír La palabra De Dios Así que hoy Hasta aquí Vamos a quedar Pero que vamos a decirte Para que sepas Que es lo que tienes que hacer Como puedes comenzar Leyendo este libro Que es lo que tienes Que dejar de lado Primero Tienes Que comenzar A creerle a Dios No importa En la situación Que te encuentres No importa Si tu esposo Te ha abandonado No importa Si tu esposo Hoy está con otra persona No importa Si hoy tienes un divorcio Acuestas No importa Si tú estás Con una demanda De divorcio A tu puerta Hoy tienes que Comenzar a creer A tener fe Y dejar atrás Todas las dudas Y aquellos pensamientos Que te llenan de dudas Tu corazón Y la parte Más importante También Que debe venir De la mano de la fe Es la obediencia Mientras más Leas la palabra De Dios El Señor Te va a pedir obediencia Obediencia Para que comiences A practicar Lo que Dios Te pide Tenemos Tenemos Que creer Que Dios Es quien va a restaurar Tu vida Que va a restaurar Tu corazón Que no vas a cambiar De ninguna manera A tu forma de ser Con tus propias Con tus propias acciones Sino que va a venir Dios Que es el restaurador El generador De todo amor Va a venir a convertirse Primero en tu esposo Y va a convertirse En esa fuente De amor Que necesitas Para restaurar Tu vida Hoy el Señor Te pide Que comiences A cambiar Que comiences A buscar de Dios Para una restauración Real y definitiva Y que no Le creas al enemigo Las mentiras Que ha puesto A través de cualquier persona Que viene a decirte Que el divorcio Es la decisión Correcta No le creas Al enemigo No importa De donde vengas Solamente Créele a Dios Y agárrate De ese poder Hoy estamos Leyendo Día a día Y haciendo Una reflexión Sobre el libro Dios quiere Y puede Restaurar Tu matrimonio Es la esposa Que ora Mi nombre es Nadia Guerrero Y nos vemos mañana Y nos vemos el día lunes Perdón A la misma hora Bendiciones Un abrazo Y nos vemos el día lunes Y nos vemos el día lunes Y nos vemos el día lunes Y nos vemos el día lunes